Ayer en el New York Times, Krause escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos, es el colmo. Imagínense, el de Coparmex, ese señor Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, a Felipe VI, que viniera a llamarnos la atención. Laura Krause en el New York Times pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos. Pues ya que deje de simular y que mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México, está vacante ese cargo, porque lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson, que preparó el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero, que por cierto otro Wilson, pero Walter Wilson, que era presidente de Estados Unidos, nunca reconoció a Huerta, siempre consideró que se había asesinado al presidente Madero y ese Werber Wilson, ese presidente era demócrata. Entonces, ¿cómo? Haciendo el ridículo a esos extremos. La verdad es que él es un empresario de la industria editorial que recibía muchos apoyos del gobierno anterior, más que historiador en sentido estricto, pues es un empresario editorial. ¿Por qué en el New York Times? Bueno, porque también la gran prensa tiene vinculaciones con las grandes corporaciones empresariales, financieras en el mundo y carecen de ética. No nos dejemos apantallar y siempre actuemos con apego a la verdad, eso es lo mejor.